¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar un poco de los Pelicans, un proyecto que en épocas pasadas habría sido peor candidato al título, pero que en esta época hay dudas de hasta que se metan en playoff. Voy a hablar un poco de la plantilla y luego daré un poco mi opinión. Como sabréis su quinteto inicial sería Ray John Rondo como base, de Scott Aya, esto apunta a que va a ser Groove Holiday, de Alero será Tony Allen, un buen defensor y bueno de esos tres exteriores lo único que tira bien desde fuera, el único que sabe tirar de fuera es Groove Holiday, por lo que es algo que no favorece mucho al equipo, porque como sabréis los dos interiores son de Marcus Cousins y Anthony Davis, los dos interiores muy potentes, dos de los mejores interiores que hay en la NBA, sino los dos mejores, que necesitarán tiros fuera porque seguramente van a llevar muchas ayudas al interior, por lo que es una plantilla un poco descompensada. Tienen por dentro dos grandes torres, dos grandes jugadores que van a hacerlo muy bien, que son muy buenos, que van a aportar muchos puntos, pero si ahora le llevan, por ejemplo, cuatro ayudas, el único jugador que puede tirar de tres es Groove Holiday. Esto significa que los exteriores, los defensores de Ray John Rondo y Tony Allen, seguramente estarán más abiertos y intentarán hacer más ayudas a Demarcus Cousins y Anthony Davis, algo que no favorece nada al equipo. Luego si vemos el banquillo, vemos que está Ian Clark, que para mí es el mejor del banquillo, luego también está Eto'en Moore, Ayan Sa, y bueno, el recién lesionado solo Moog Hill, una pena la verdad, pero bueno, así que es como queda la plantilla. El banquillo tampoco es que sea muy bueno, los interiores son Omerasic y Ayan Sa, y pfff. Bueno, a ver, Ayan Sa te puede aportar los suyos, pero no es un jugador que te pueda dar grandes minutos, es un jugador de rotación. Luego Ian Clark, que está por ver, porque ya tuvo varios buenos partidos el año pasado, y veremos si este año lo hace bien, si lo hace muy bien, bueno, si lo hace bien, si consigues el igual de buen tirador que era en los Warriors, pues puede ser muy bien aseficioso para el equipo, principalmente porque el equipo le faltan tiradores, por lo que podría irles muy bien si explotas este año. Luego está Eto'en Moore, un jugador que también es muy bueno tirando, un buen tirador, pero es un jugador de... que no es un gran jugador, es un jugador de banquillo, y luego está Jordan Crawford, otro jugador de banquillo, por lo que, como veis, tiene todos los grandes jugadores, luego a Gordon Holiday, a Rayon Ronde y a Tony Allen, y lo demás no es que sea jugadores que destaquen mucho, Ian Clark que está por ver, pero no es que sean jugadores que destaquen mucho, por lo que, en esta plantilla, hay... se presenta esa gran incógnita, porque estamos en una época en la que los juegos se basan en el triple, como sabréis, principalmente los Golden State Warriors son todos tirados de 3, luego los Houston Rockets, todos estos equipos que quedan muy bien en la liga, que avanzan mucho en playoffs, son equipos que juegan mucho al run and gun, son jugadores que juegan mucho al triple, y los pelicans justo son todo lo contrario, pero son jugadores que... son equipos que es un juego de equipo que tiene que jugar más en estático, no tiene tanto triples, es verdad que Osins Davis también puede tirar triples, pero no es que sean los que más destaquen, por lo que es un equipo que tiene que jugar más lento, puede... puede ganar a muchos equipos si juegan desde el interior, pero claro, porque claro, no es que hayan... los equipos como Golden State no es que tengan unos interiores que destaquen mucho, tienen a Pachulia, luego está Dream on Green, pero bueno, es eso, luego los Rockets tienen a gente como Hilario, o Ryan Anderson, gente que no es muy buena por dentro, pero claro, si luego comienzan a meter triples, a ver quién los para, por lo que ahí tenemos eso, y mi opinión es que los pelicans van en muy buen camino, de no ser porque el contrato de Cowsings y el contrato de Rondo acaba este año, lo que para mí les hace un poco difícil la tarea de seguir con el proyecto, porque a ver, si tuviese de Marcus Cowsings y Rondo más años, pues podrían fichar a más gente para complementarlos y progresar en el proyecto, ir cohesionando las piezas y conseguir formar una buena piña, conseguir que se vayan a ser jugadores y todo eso, pero por lo que se ve, Cowsings yo no creo que esté muy a favor de renovar, y luego Rondo, si se va Cowsings, dudo también mucho que renueve, y además si pasa esto, no sé si Anthony Davis quiera seguir en el equipo, por lo que tiene una situación un poco difícil, como no Anel, y si me dan en playoff, yo veo que este proyecto va a acabar, pero bueno, eso es solo mi opinión, y yo no, y espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, y adiós.